Sale por allá San Lorenzo, Barrientos, va Barrientos, picó Blanco, se va sumando por adentro Matos, está adelantado Silva, le pegó Barrientos, le pegó Barrientos, vale, 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 gol, gol, golazo, gool, sí, 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 de San Lorenzo, gool, golazo de San Lorenzo, lo vio adelantado Silva, le pegó, le pegó Barrientos, gana San Lorenzo, 2 a 0 el pito Barrientos. Una obra maestra de Barrientos, él solo vio adelantado al arquero, le metió un remate impecable, justo, perfecto.